Y porque tú lo pediste, tema para ti, el Grupo Segundón, contigo Y así es como entregamos el año, Grupo Segundón, retiramos este 2022 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver Y vamos, cerramos con esta temita Y grupos en un plan de edificada Pañete Cosa Allá durante la pandemia Este drama Que viola por título Rubia Y de cabeza Y de cabeza Y de cabeza Vamos, cerramos con esta temita Y de cabeza ¡Bien! 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 El descanso es un pesado de pan Donde hay un cabecera Se suave hasta sin igual Ahí vas a encontrar Alza sin igual Sucesito de dar Vamos a comenzar El descanso de la silencio Agarrándose atrás El descanso de la venta Que te lo enseñaron Y que lo he visto Solo se descanso Por este chino de pan Gracias a las mujeres americanas Gracias amigos Por vernos invitar a esta pieza ¡Vamos a llegar! Y vamos a ir desde el fin Para cerrar Para todos los amigos Claro que sí Este tema que se llama Mi tristeza Igual dedicado para Faye Este tema se los enviamos Y dice Bien Bien ¡Bien! Y felicitos Los premiosłych ¡Vamos! ¡Bien就是 al desprecio Para que forza con tal Gracias a los papas ¡Bien! ¡Muvoros Scripture! Y la delegacia Arreo ¡Cimiles! ¡Vamos a asciarlos! ¡Para que vuelva a los buenos carados! ¡Cimiles! ¡Vamos a asciarlos! ¡Y los comérnosos! ¡Tengo un grado! ¡Vamos a asciarlos! ¡Cimiles! ¡Vamos a asciarlos! ¡Roma de un guante! ¡Y los comérnosos! ¡Vamos a asciarlos! ¡Como todo es asciarlos! ¡Y el otro año! ¡Vamos a buscar un camino! ¡Vamos a buscar! ¡Y con deserte la pandemia! ¡Como todo es asciarlos! ¡Como todo es asciarlos! ¡Vamos a buscar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Parás! ¡Gracias, Parás! ¡Fueren, Parás! ¡Y este orden definitely POW scream! ¡H nurture, salud, salud! Y o en archülente especial para Tamalieta Coszanta el piloto que le abre ganas fuerzas a Víctor Soluc consciente allá con el año de los presidentes ¡Muchísimas gracias a sus amigos! Nos vemos en los pueblos, nos vemos mucho. Nos vemos en la próxima, muchísima nación. Gracias, gracias. 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 Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. ¿Qué tal la comida? Muy bien. Muy bonita. Eso. Aprovecho. Gracias. ¿De dónde nos visitan? Sí. Del municipio de Guatepec. Del estado de México. Orale. Y cómo supieron de esta fiesta? Por unos vecinos que empezaron a organizar excursiones a este pueblo. así y que les pareció maravilloso verdad hola provechito ya la agarre con las manos en la cuchara como están? bien que prepararon ustedes? mole rojo y se acabó verdad? lo hicieron con mucho amor por eso se acabó hola chicas hola chicas como están? hola! todavía hay para mí? gracias a dios! si? ah! pues quiero uno a ver si gustan mandar saludos para sus familiares? para mi hermano francisco que tiene poco que se fue para allá de hecho es el compromiso de él hay que salir a ver no? que está bien gusta mandar saludos muchachas chicas nadie quiere mandar saludos para mis hermanos que se encuentran ahí en estados unidos para caro y francisco nos queremos mucho gracias, gracias, gracias mejor no me das tortilla no muchachos gracias gracias y cari ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo les fue? ¡Bien! ¡Ya casi se acabó! ¡Ya casi se acabó! ¿Cómo les fue? Lo hicieron con mucho amor ¿Verdad? Ya no hay Me gusta mandar saludos para los familiares que están allá en la Unión Americana Amigos Conocidos Amigas Arely Berenice Hernández Manda muchos saludos ¿La tele? ¿No sale en la tele? No Este video es abierto Lo están viendo todo Un saludo para mis hijas Aira Kelly y Noemí Trejo Y mis nietas Y para mi cuñado Octavio Trejo ¿Dónde se encuentran? En Florida En Florida Ahí van los saludos hasta Florida Hicimos camarón Hicimos camarón A ver écheme un poquito aquí ¿O les sirvo? No, aquí porque siento que no lo voy a aguantar A ver Ahí está Gracias Provecito, provecito 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 Provecito